Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo. Para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Y si se pone de espalda es porque quiere pot. Porque quiere pot. Mami dale para abajo, hasta abajo. Ella le da cintura. Ella le da cintura, 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 cintura. Ella le da cintura, 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 cintura. Ella le da cintura, 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 cintura. Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. 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 Y si se pone de espaldes porque quiere pot Porque quiere pot Báilalo como Shakira, 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 dale Báilelo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ella le da cintura Ella le da cintura Cintura, 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 cintura Ella le da cintura Cintura, 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 cintura Ella le da cintura Ella le da cintura Oye papio, te vas escuchando a DJ Tino, ¿ok? Todas las solditas se ponen a bailar Y tú lo quieres ahí Bailando quieres ahí Ahí, ahí, y tú lo quieres ahí Ahí, ahí, bailando quieres ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí Perriando, perriando Yo tengo una gata que le gusta a mi Tronky Ahí, 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 ahí Dembow, dembow, dembow Ahí, 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 ahí Dale, 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 perriando Dale, 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 perriando Toma, mami, me perreo del fuerte Vente conmigo que esta noche está de suerte Ella quiere un wiki 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 Perreo, 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 perreo Ella quiere un wiki 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 Ya fue, mándale, brasileño Ella quiere, ah, 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 voy a darle, ah, 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 pa' que siente el ah, ah, y de nuevo el mmm, ah, mmm, ah. Ella quiere, tra, 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 voy a darle, try, tra, flojera, pa' que siente el ah, ilena, travelling, ah, mmm, voy a darle tra, 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 y del nuevo el mmm, 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 mmm. Matanme con tu matame con tu matame con tu Mamba 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 Dile quienes somos Esto se pone caliente mami te acuerdas cuando antes le dábamos con el Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento 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 Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere po' Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Toma, dale. Toma, dale. Toma, dale. Toma, toma, toma. Toma, dale. P'arriba, pa' abajo, lento. P'arriba, pa' abajo. Lento, lento. P'arriba, pa' abajo, lento, lento. P'arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se afloja la madera, boka un clavo y un martillo y... Clávala, clávala Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lento, arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Lo siento, lo siento Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron Arriba, pa' abajo Lento, lento Arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda Porque quiere, po' toma Dale, toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, arriba, abajo, lento, lento Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo Clávala, clávala, clávala Clávala, 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 clávala Para arriba, para abajo, lento, lento, arriba Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento